El Estado de Nayarit Por consiguiente voy a mostrar los ingredientes que es pechuga de pollo, los secos que tenemos que deshacer son pepita, cacahuate, ajo, cebolla, acocolí, vamos a ocupar lo que es un chile ancho, dos chiles guatillos y dos jitomates. El procedimiento se va a llevar a cabo así, primero los secos vamos a pasarlos por un proceso de costado, tatemado, por consiguiente vamos a procesar esos mismos secos con lo que es el chitomate. Después la hemos usado la proteína, la cual es el pollo y lo bañaremos con el mismo pipián, dándole un sabor delicioso. Este es el resultado del platillo típico del Estado de Nayarit.